Tenemos más información de otra persona herida de bala, usted lo va a observar en estos momentos. También nos los envían los bomberos que nos dan a conocer la siguiente información. Y agradecemos también esta noticia que nos envía también Walter Maaz, ya que sujetos desconocidos hieren con arma de fuego a José Pérez y Pérez de 35 años de edad. Presenta las heridas en el abdomen y mejilla izquierda. También se ignoran las causas del ataque armado de este incidente que se registró en el cacerío C9 del municipio de Santa Catalina, La Tinta, en el departamento de Altaverapaz. Gravemente fue trasladado al lugar, a un centro asistencial de la cabecera municipal. Y también, además de ello, también tenemos información, más adelante les vamos a tener información del Ministerio Público, que al parecer tiene algunos allanamientos, pero mientras tanto vamos a continuar con esta información. Repitiendo, sujetos desconocidos hirieron con arma de fuego a esta persona. Estamos hablando que su nombre es José Pérez Pérez de 35 años de edad. Recibió algunos impactos de bala en el abdomen y también en la mejilla izquierda. Está gravemente herido y de esta forma fue trasladado a un centro asistencial.